Muy buenas a todos, soy Parra y aquí estamos de nuevo con Austria en el Vitoria 2 en el mod Dekamod con el DLC Heart of Darkness, intentando no perder la influencia con no nuestros vecinos, que están bajo nuestra esfera. Está en Guerra España, que ganas hay? Ah, Fawn sigue con la de Siria, que secesión, que la va a ganar la Unión a los concederados. Sin mucho problema, como de costumbre. La verdad es que nunca he visto que haya pasado al revés. Como siempre, tiene muchos más regimientos militares la Unión. Nunca he visto que haya ganado, en verdad. En Sahonia estamos subiendo bastante, como de costumbre. Grecia, vale. Añadimos esfera. Vale, bien, 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 bien. Esto está bien. Vale. Vamos a centrarnos en Sahonia, sobre todo. Y Toscana, ya no hace ni falta. Es simplemente para tener influencia por sí. Hay que bajar. Si hay que bajarle los puntos de influencia a alguna potencia. Ah, no, no, no. Iba a quitarlos aquí. Cuando en verdad les pertenece a ellas. Vale, voy a dejarles que estén gastando aquí poder de influencia. Y así no se centran tanto en Utenberg y en Sahonia. Bueno, en Sahonia van a estar súper, súper centrados porque es su principal... Esa Sahonia quiere decir. Utenberg pertenece aquí. Vale. A ver si le puedo bajar. Voy a buscar en vecinos. Vale, aquí también la tenemos. Eh... Ahmmm... Uff, vamos aquí. No pasa nada. Serbia era nuestra vasalla, ¿verdad? ¿Satélites? Vale, vale, vale. Prusia... Bueno, aquí ya. No, no los vamos a banear. Vamos a simplemente, bueno, banearlos, a pulsarlos. Vamos a... A quitar todos los puntos de influencia. Vamos a ver cómo está la inversión. Lo veremos. Vale, ya está. Es que las fábricas de ropa de lujo son súper, súper rentables. Bueno, en verdad siempre lo han sido. Han sido siempre muy, muy rentables. La verdad. Vale. Esto va a estar... Ahora mismo. Ocurre algo por aquí. Y nada, de momento está siendo todo bastante. Es que no está saltando ninguna crisis ni nada. Lo normal es que saltase alguna. Sobre todo... Macedonia... En... En... Lo que es el norte de Macedonia, así como también en Polonia. De hecho, deberían estar al 100 seguramente. Mira aquí. Esto sí que está al 100. Vale. Nosotros nada. Absolutamente nada. Vale. Bien, bien, bien. Vale. Vale. Como de costumbre. Vale. Nuevo focus nacional que pondremos... ¿Cuánto tenemos de...? Tenemos bastante ya. Tenemos bastante. Eh... Voy a invertir en capitalistas. Parece. A ver cuánto tenemos de... Administras. Perfecto. Vale. Pues... Me gusta invertirlo siempre en clérigos. Pero... Ahora que tenemos... Es... Recomendable... Es tener un 2%. Y tenemos casi un 2,5%. De la población. Está bastante bien. Y va a ir subiendo. Por el... Por todo lo que estamos invirtiendo en economía. Eh... Perdón. En educación. Así que vamos a ir... Por capitalistas. Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí... Burócratas. Y aquí capitalistas. Porque como... Aquí hay más gente... Viviendo, obviamente. Es más probable que haya más capitalistas. Vale. Aquí. Administraciones. Ya está. ¿Cuánto tenemos? Por cierto. No me he fijado. Tenemos un... Vale. Sí. Ronda el 1%. Que es lo... Lo óptimo. Vale. De hecho. Si lo subiésemos. Es probable que subiese a... Tarifaje está al 3%. Vale. Tampoco busco... Muchos aranceles. Y voy a bajar el... Ahora que nos va bastante bien económicamente. Voy a bajarle... Los impuestos. Para que puedan... Gastar más dinero. Y vaya mejor la economía. Vamos a bajar aquí... Aquí. Vale. Vamos a ponerlo en torno al 50%. Vale. No puedo bajarlo tanto. Un poquito. Ostras. No, no, no. Me he equivocado. Vale. Vamos a bajarle un poco. Vamos a ir bajando un poco. Vamos a usarla en 70. Esto está en 67. Vale. 65. Vale. Hay que subir un poco. Al 5% lo dejaremos y ya está. Somos un país proteccionista. Debemos... Coliberales... Deberían hacerse cargo... Sí. Vale. No hay problema. Ya limpian rebeldes ellos. Hay crisis en Venecia. No. Esta ha bajado. Mejor, mejor. ¿Esto qué es? ¿En serio, bohemia? No sé por qué ha subido. Esto es... Slovakia. No sé por qué está subiendo. No me he dado cuenta. No sé por qué está subiendo. Tampoco es... En los Balcanes sí es normal que esté alto. Pero... Esto... Hasta aquí España. Vale. ¿Cuándo tenemos nosotros? ¿Hasta cuándo tenemos tregua? Está en esfera. Con Rusia. Ya no podremos arrebatarle más. Aunque tampoco... Deberíamos arrebatarle mucho más. Porque todas estas zonas, como podéis ver... Mirad cómo están. Están al borde de saltar una crisis. No nos renta absolutamente nada. Esto sí que es Montenegro. Pero... Está muy difícil. Este... Esto está difícil. Estaré muy bien. Porque así tendríamos lo que es todo Montenegro. Pero bueno. Está bien. Además tenemos a Grecia también de... 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 Bueno. De súbdito no. Pero de... País influenciable. Dejémoslo ahí. Vale. Marruecos. Está... No sé ni por qué existe. No sé ni por qué existe. No sé ni por qué está en esfera. No sé ni por qué está en esfera. Cómo va... Es justo. Es justo lo que estaba mirando. Es que estoy construyendo tantas cosas que... Vale. Vale. Vamos por Bavaria. La... Vamos a meterla otra vez. No va a costar nada. Como veis tenemos un 50%. Vamos a meter la esfera ya mismo. Lo que también quiero buscar es cómo... Cómo llegar a... Algún país... O sea... Algún... País alemán... Debería... Vale. Bien, bien, bien. Más dinero. Debería... Traer... Traerlo a mi esfera de influencia. Pero es que está difícil. ¿Por qué? ¿Cuál debería coger también? A un Hout? No se odia. Sachs-Weimar. Podría intentarlo. No está mal la relación. Voy a... Crisis... De... El Imperio Otomano y Grecia. Vale. Yo no lo voy a coger. No lo voy a coger. Es por Macedonia. No lo he leído. Pero seguro. O por Macedonia Este. Algo así. Pues Macedonia, sí. Voy a esperar. Porque como la tiene Rusia. Si yo... Me apoyo a Grecia. Automáticamente Prusia se pasa aquí. Y los demás países no. Se pasaría a Francia aquí. Y Gran Bretaña se iría. Entonces voy a esperar. Porque aquí seguramente lo coja de la República. Y depende por el que se vaya. Porque aquí Grecia no pierde nada. El que pierde aquí es... El Otomano. Vale. Sí, sí, sí. Estamos interesados. Vale. Francia va a ayudar. Eso significa que es... Instantáneamente. Prusia se va a ir aquí. Efectivamente. Bélgica. Eh... Dos Sicilias. En serio de potencia. Francia. Vale. Voy a esperar. Voy a esperar... Rusia. Va a estar difícil, eh. Va a estar muy difícil. Bueno, para mí. Que voy a ser el que está en el centro de todo. Está en el centro de todo. Si no me lleva desesperada. Me cambiaré de aquí. Aunque no me interese. Me cambiaré para que no haya guerra. Porque es que... A Francia no pasa nada. Mira Francia. La única frontera que tiene con Prusia. Es aquí. En Alsacia y Lorena. Pero... Pero fijaos yo. Con Rusia y con Prusia. Y los dos me sacan... Vale. Ya podemos meter a Navaria. Un momento. Vale. Vale. Y es que los dos me sacan... Poderío militar. Hay que recordar que nosotros sacamos de venir una guerra con Imperio Otomano. Y aún se están creando tropas. Vale. Así que... Uff. Está difícil. Vamos a mirar a Rebeldes. Que no hay poco, precisamente. Vale. Lo único es... Es... Montavia. Tampoco es que suponga mucho problema. Vamos a aguantar el sufragio todo lo que podamos. Y si ya ha aumentado un sesenta y pico, setenta. Haremos... Ley para que puedan votar. Pero mientras tanto no. Con lo que sea votar, apoyar a liberales. Y lo último que nos interesa es liberales o socialistas. De nuestra postura, obviamente. De... De... Regimen... Moralista y... Y conservador, claro. Vale. ¿Cómo está el número de...? Ah, no. ¿En serio tenemos aristócratas árabes? Parece ser que sí. Sí. Vale. Ahora ya deberíamos tener... Cien por cien. Perfecto. Vamos a... Directamente a capitalistas. No me entero lo que pones tú. Vale. Vamos a ir a militar. ¿Y aquí qué hacemos? Vamos a pegarle. ¿Qué? Aquí... ¿En serio? No. Con México no hay ningún problema, pero... Uca tampoco es tan 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 problema. Es que... Se empiezan a añadir... Warbones... Va a estar difícil. No sé. No sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a dejarlo estar de momento. A ver, exportamos... Lana... Acero... Y cattle que supongo que será... No sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Cuero, quizá. No lo sé. Ahora... Un momento que ha saltado. Tensión en Luca. Bueno... Da igual que haya tensión. O sea... No sube la influencia con ellos. Pero que tampoco va a pasar nada. Y en dos, tres años... Debería formarse Italia ya. Debería estar por aquí Garibaldi ya... Dando tumbos. Vale. De suerte también. Creo que... Que me gusta mucho la música de los... De los juegos. De hecho... Para que un juego sea bueno... Tiene que tener buena música. Por eso Skyrim es el mejor juego del mundo. O sea, no. A ver, para mí sí. Pero... Pero es que es muy importante tener una buena banda sonora. Es muy importante. Es como las películas. Una película solo es buena. A ver... Solo es buena no. Pero para que sea buena... Necesita una buena... Banda sonora. A ver, aquí... Han acabado... Vale. Han acabado la guerra ya, ¿no? Sí. ¿Cómo han quedado? Ah, han ganado territorio. Sí, mira. Aquí es justo donde se está desarrollando la guerra hoy en día. Palmira. ¿Cómo la llamaban? Tiene un apodo. No me acuerdo que era. Vale, guay. Pues... Está bien. Que ahora mismo... Va a empezar a subir. Ya está siguiendo otra vez. Es que es muy fuerte. Uno con dos. Vale. Utenberg... Rebeldes. Nueve rebeldes. Tienen un ejército de 17 regimientos. Eso sí. Vamos a estar... Mirando de cerca porque... Vale, no. No, de momento nada. Con Prusa ya no sé cómo. No me he declarado aún porque estoy aliado con Francia. Que tiene mucho más poder militar. Lo que voy a hacer cuando tenga ya bastantes más capitalistas es empezar a centrarme en soldados. Porque es que me estoy quedando muy atrás. Comparación. Puesto 10. Muy pequeño. Mi ejército en comparación con Rusia, Prusia, etc. A ver... Capitalistas... Aquí. Vale, los he pasado. Es muy importante tener capitalistas en un país industrial. En una nación industrial. Por lo menos si quieres convertirla en una gran... Potencia industrial. Estamos en el puesto número 7 que está bastante bien. Vale. Tenemos 4.680. En la capital, claro. Bueno, en la capital en Bohemia. Vale. Y en Praga sí. Tenemos bastantes. Bueno, así vamos a buscar más. No, sí. Y aquí hay... Vale. No hay. No hay. No hay. Y aquí tampoco. Vale. Está bien Lo que no sé es porque Debería saltar Debería ir también por aquí Y esto sería mucho más Peligroso Estaría más interesante que saltarse por aquí Aquí por ejemplo En Posen Porque ¿Qué pasa? Que Polonia es Subtitulado Un satélite, llamadlo como queráis De Rusia Miloruso Pero Rusia a su vez está aliada con Rusia Entonces Rusia seguramente Va a apoyar a Polonia, seguro Y sería Polonia Contra Rusia Aquí sí que sería interesante Porque entonces habría que ir jugando Con cada cual Estaríamos cada uno Vale No hay ninguno por aquí Que esté No vale ¿Egipto lo teníamos bajo Influencia o...? Es que creo que lo que pasó es que Pararon guerra o algo así Y tuvimos que abandonarle Pero bueno Que cuando estuviese cerca Cuando podamos llegar a A construir el canal de Suez Ya nos cercaremos a ellos Machine Tools Machine Tools Iron Steamers Machine Tools Es un descubrimiento Que no sé con cuáles Debe estar por aquí mi industria Mucho seriocinio Mucho seriocinio Así que la hemos Chip Iron Chip Steel Vale En partes intercambiables Eso es lo siguiente Que investiguemos Y luego falta Iron Steamers Que es esto Esto le he dado demasiado para que lo hiciese ya, porque en los principios de 70, debería más o menos, 70, 80, va a empezar la guerra por, bueno la guerra que va a empezar la colonización de África, que falta, vale, dentro de poco debería poder, pero lo que no entiendo es por qué no ha saltado ya, el evento de Italia, debería saltar ya, pero ya, de hecho es que, vale, de hecho es que, vale, solo a Sajonia, si, vale, y va varias, si, ahora le hacemos opción, de hecho es que, el con, cual es, a House of Divided creo que es, o en este, no, es a House of Divided creo, te permiten empezar en el 61, y en el 61 ya es dictario, entonces no sé, debería, debería haber saltado ya, en verdad, no sé, no sé por qué no ha saltado, vale, esto es si Venecia, no sé, y bueno, de momento bastante, bastante paz, vamos a estar teniendo cuidado con las crisis y esperar, esperar, porque esto es esperar, ser pacientes, o sea que salga alguna que realmente nos interese, voy a regruparlos, y en el momento que aparezca una que nos interese es a fuego, es que estoy esperando, es que esta va a ser, no sé si va a saltar, debería, me parece que aún no, aquí otra vez, vale, el Imperio Otomano es que es así, de hecho en la primera guerra mundial, lo que hicieron los ingleses es, todas, muchas de las tribus que estaban por aquí, que estaban en contra del régimen otomano, las financiaban, y las apoyaban en levantamientos, y es que al final el Imperio Otomano perdía la guerra, ya no por las batallas en Europa, sino por no poder limpiar la enorme cantidad de, rebeldes que tenía, y la verdad es que poco más, a ver si termina esto, 28 de junio, vale, va a acabar en breves, vamos a seguir invirtiendo aquí, tenemos bastante, no mira, 54, vamos a seguir aumentando estas dos, y estas como están, o no, esta sí, vale, esta ya la estoy subiendo, esta está ganando muchísimo, tiene muchísimos, parece que tenemos, nos está ganando bastante con Outputs, bueno, igual, que, vamos por lo que habíamos comentado, que era esto, partes intercambiables, y la verdad es que no sé, como siempre os he comentado, que yo quiero que las series no se alarguen mucho, o sea, quiero que sea, fijar un objetivo en la serie, alcanzarlo y ya está, pero es que, aquí en el Victoria no hay objetivos así que pueda alcanzar como tal, porque ahora mismo diría, diga, pues, formar Alemania, pero claro, como voy a enfrentarme a Prusia, es imposible que pueda ganarla ahora mismo, entonces, no sé que voy a hacer, no sé si, intentaré conquistar esto, o avanzaré un poco, y a lo mejor en el 80 o así vuelvo a grabar, no lo sé, la verdad es que no sé qué hacer, no sé hasta cuándo debería seguir la serie, la verdad, pero bueno, espero que estéis disfrutándola, sé que este capítulo, a diferencia de los anteriores, ha sido más tranquilo, tranquilo, pero es que los anteriores eran, fueron guerra y después de una guerra siempre toca un poco de tranquilidad y de, de recuperación, así que bueno, sin más dilación, me despido, espero que os guste la serie, y dejad en los comentarios cómo creéis que debería seguir la serie, qué objetivos deberíamos tener, cuál debe ser el futuro para Prusia y Hungría, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Dejad me gusta si os ha gustado el vídeo, comentario, como os he dicho, y muchas gracias por ver la serie. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta pronto.